Bien, en el vídeo de hoy vamos a armonizar una melodía sencilla. Les voy a enseñaros una manera para empezar, una vez tienes una melodía, tocar acordes encima. Lo que seguro tienes que saber para este vídeo es los acordes de Do mayor, que ya los hicimos, que son Do... Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y el Si disminuido, que dijimos que este es menos utilizado y en este vídeo no lo vamos a utilizar mucho. Entonces, principalmente para empezar a armonizar, de lo que se llama de manera diatónica, eso significa usando todas las notas de la escala de Do mayor, no notas que estén fuera de esa escala. Una cosa muy importante es que por cada nota, digamos esta, esta es la nota Sol, por cada nota hay tres acordes con los que podemos armonizar. Y es lógico porque cada acorde tiene tres notas. Entonces, por ejemplo, la nota esta Sol, pues un acorde que lo puede armonizar obviamente es el acorde de Sol. La nota Sol está en el acorde de Sol, lógico. ¿Qué otros acordes tienen la nota Sol? Pues otro acorde que tiene la nota Sol es Mi. Si se acuerdan, es Mi, Sol, Si. Este acorde, el acorde de Mi menor, también tiene nota Sol. O sea que si yo en una melodía me llevo a Sol, puedo tocar el acorde de Mi menor. Y el último es el de Do, Do, Mi, Sol, Do mayor, tiene esa nota también. Si nos vamos a la siguiente nota, por ejemplo, Fa. ¿Qué acordes tienen la nota Fa? Pues ya Do no lo tiene, pero Fa sí, claro. El acorde Fa tiene la nota Fa. Está Fa, está Re menor, Re, Fa, La, ¿vale? Está la nota Fa. Y está el acorde de Si disminuido, que es un poco feo este. O sea, no feo, sino difícil de hacer. Y además no es muy utilizado. Como dije en otros vídeos, normalmente se usa mucho el acorde de Si disminuido séptima. Ese es como más suave al oído. Y entonces en el vídeo este, bueno, os lo diré, que ese acorde está, pero si no queréis no lo uséis. Entonces, otra vez, para Fa, está el acorde de Fa, el acorde de Re y el acorde de Si. Todos esos contienen la nota Fa. Y eso es como lo básico. Entonces, yo tengo una melodía y cuando la melodía pasa por la nota tal, puedo usar tres acordes. Y eso ya depende de cómo quiera yo que suene la pieza. Una cosa que también nos simplifica mucho la vida es que, además, nosotros podemos armonizar cualquier melodía, cualquier nota. Podemos armonizarla solo usando tres acordes. El 1, el 4 y el 5. O sea, el Do, el Fa y el Sol. Si escribís las notas todas juntas, la nota de Do, Do, Mi, Sol, la nota de Fa, Fa, La, Do y la nota de Sol, Sol, Si, Re, veréis que están todas. Están todas las notas de la escala. Entonces, cualquier nota, vamos a hacer otra, yo hice por ejemplo esta, la nota Do, cualquier nota la puedo armonizar con uno de esos tres acordes. En este caso, el Do y el Fa entran con la nota Do, pero Sol no. Si yo hago una melodía entera, algo así, todas esas notas siempre las voy a poder armonizar con uno de esos tres acordes. Entonces, vamos a probarlo. Voy a hacer una melodía muy sencilla así. Vale, esa es mi melodía. Vamos a empezar. Y lo voy a hacer solo con Do, Fa y Sol. Más adelante lo haré con el resto de acordes. O sea que, si estoy en Sol, solo tengo dos opciones. O Do, Do, Mi, Sol. O Sol. Sol, Si, Re. Vale, entonces aquí voy a empezar por Do, por ejemplo. Vale, después voy a Fa. Aquí tengo, solo tengo una posibilidad que es Fa. Porque Do no tiene la nota Fa y Sol tampoco tiene la nota Fa. Así que, podría usar Re menor, por ejemplo, o Si, disminuido. Pero dije que solo voy a usar el 1, el 4 y el 5. O sea, Do, Fa y Sol. Por lo tanto, sal aquí, después voy a Fa. Después voy a Mi. Claro, Mi, solo tengo el acorde de Do. Tendría el acorde de Mi menor y el acorde de La menor también. Pero eso no lo voy a usar ahora. Entonces, empezaría así. Y finalmente la nota Re, pues la voy a armonizar con Sol. Porque es el único de esos tres que tiene la nota Re. O sea, que quedaría así armonizado. Este principio lo voy a usar para armonías más sofisticadas, evidentemente. Evidentemente, también con solo tres acordes, quedas un poco limitado. Pero está muy bien para empezar. Si conseguís coger el truco a armonizar melodías solo con esos tres acordes, tenéis eso ganado. Y después ya podéis ir añadiendo encima de eso. Esos tres acordes son los más importantes de la escala. ¿Vale? De todas maneras, vamos a probar armonizando con otros acordes. Por ejemplo, esta voy a empezar en Mi. Después voy a ir a Re menor. Después voy a ir a la edad otra vez. Y ahora a lo mejor un Re menor. Perdón, dije Mi. ¿Vale? Y otra vez, otra opción. Otra opción sería, pues... Voy a empezar en Sol. Fa. Mi. Y Re menor. ¿Vale? Algunos suenan mejor, otros suenan peor. Depende de lo que quieras hacer. Entonces la cosa es ir investigando. Normalmente para que te suene muy tonal, muy... Estándar, pues empiezas en Do y acabas en Do. A ver si sería como el final de la canción, ¿no? Entonces, el ejercicio, sumo que ya lo veis claro, es inventar melodía. Yo al principio empezaría con notas sueltas. Venga, esta nota. La voy a armonizar. Venga, podría ser La. Perdón, podría ser Fa. Podría ser La menor. O podría ser Re menor. Etcétera. Coger una nota y ver qué acordes caben. Ahí. Después de eso, o inventarte melodías. Eso depende de la personalidad de cada uno. O te inventas melodías y las armonizas. O coges melodías que ya existen. Pues a lo mejor hacía... ¿Vale? ¿Vale? Me lo he inventado ahora. Lo primero que me venía a la cabeza. Pero con este método que os estoy dando, podéis empezar a sacar acordes a oído. Y no solo sacar acordes, sino diferentes posibilidades. Una misma canción, armonizarla de distintas maneras. Y bueno, pues ahí empiezas a tener mucho interés a hacer arreglos y componer. Lo primero que me dieron, pero no solo café.